Riders, Riders, Riders Bienvenidos de vuelta al canal Ya de hoy Estamos haciendo una rodadita Con el Grupo de Cumbres A las bodegas del viento Y en ese mismo lugar hay un hotel muy bonito Donde tienen una cocina increíble Ahí es donde vamos a desayunar En el restaurante del Hotel Huitzilín Así es que acompáñenme Y en un momento les muestro el lugar Bueno mis riders Venir al Huitzilín es garantía Es garantía de que te la vas a pasar con ganas Hace rato que no venía Y han estado modificando Bastantito este lugar Ahora tienen este jardincito Que está allá atrás de mí Muy mono Esa pequeña terracita Que está allá atrás de mí Con esos foquitos vintage Pues como que les está quedando bastante bien Es un lugar en Coahuila Que te va a gustar mucho Te lo recomiendo Para que vengas incluso a quedarte un fin de semana Y conocer todo lo que está por aquí alrededor Desayunamos Y nos dirigimos al viñedo Que está aquí cerquita En el entronque A Huachichil Bueno mis riders Pues estas son las instalaciones De este viñedo tan bonito Que se llama Bodegas del Viento Estamos aquí recorriendo Entre la tiendita Que está aquí atrás de mí Y esta es la parte donde están El restaurante Y algunas mesas Para que vengas a probar Todos los vinos Que se fabrican en este lugar Un lugar bien a gusto Para almohadar un rato con la familia Muy rico el clima Que nos está tocando Y yo quiero pensar Que la mayor parte del año es así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.